Sale fuerte Graba ya, ok Más de tocame Gato La base más de tocame ¡Viva en el puesto! A mi esta me gusta Eh, dime una palabra, alguien me dice una palabra ¿Eh? Una palabra 3, 2, 1 Una palabra Es yo la verdad que en serio pude pedir palabras Y que me digan palabras Es como pedir el mejor de Málaga Y que digan citoflores Y que digan citoflores y no tener contenido Que seas una puta mierda y que seas tan aburrido Gente como tú no debería estar permitido Lo mejor que puede hacer no es ganarme Es haberte ido Es haberme ido yo mismo Pero que pasa Ellos son plebeos Porque aquí vendría la arca de Moisés Y dentro con los animales yo sería uno de ellos Eh, uno de ellos No explico lo que pasa parce Hay una cosa que te explico en este instante Me ha dicho plebeos Los plebeos son de la edad media Tú no tienes la edad media ni la media para ganarme Yo que va a pasar Cada vez que te explico en la instrumental Esto es la edad media subnormal Porque por salvar a mi colega Puedo derrotar a mi feudal A mi feudal Me encanta tu voz que tienes Creo que pronuncias que te da mal Es que no entiendo Chico aprendes a vocalizar Que tus dientes los tienes pa'l lado Son un tobogán Un tobogán Que pase tú eres un chulo Que vienes aquí pa' dar gracia Y te se da como el culo Porque la verdad Que con tu inglés al lado tuya La botella tiene el C1 Tiene el C1 Última Pero te está haciendo el loco Tú te llamas el Dassel Si yo no me equivoco Has dicho te se da Hermano Si no se te da bien pronunciar Lo que vendría siendo la literuta Hostia loco Tiempo Al menos la ha rivao Jurado Se lo damos en 3, 2, 1 Se lleva flores Un ruido pa' Dassel